Muchas gracias, señora alcaldesa, señoras y señores concejales. La propuesta que mi grupo presenta a este pleno está íntimamente relacionada con un asunto de capital importancia al que dedicamos el otro día un pleno extraordinario, el modelo de ciudad que queremos para Madrid. Yo creo que a los madrileños que tuvieron la curiosidad de seguir este pleno extraordinario, que tengo la impresión de que no fueron muchos, pues no les quedó nada claro cuál es el modelo de ciudad que pretende imponer el actual equipo de gobierno. En ese pleno, que yo creo que hubo exceso de palabrería y de críticas a todos los que han gobernado Madrid durante los últimos años, y por el contrario no hubo una explicación clara de qué es lo que pretenden hacer con nuestra ciudad, lo que ahora lo gobiernan, que ahora gobiernan porque así lo ha decidido Pedro Sánchez. Pero bueno, pues nosotros por eso, desde el Grupo Municipal Popular, creemos que lo que ha llegado es la hora de que el equipo de gobierno explique de verdad cuál es su modelo de ciudad. Ha llegado el momento de que pasen de las musas al teatro, como decía López de Vega, que por cierto era madrileño. Ha llegado la hora de que en el gobierno de la ciudad se explique qué es lo que se pretende hacer. Porque, señoras y señores concejales, el equipo de gobierno pretende prohibir la circulación de vehículos en todo el distrito centro. Se ríen, ¿será porque no es cierto? Me alegro muchísimo. Me alegro un montón. Esto es lo que ha dicho la prensa sin que ustedes lo hayan negado en ningún momento. Bueno, pues nosotros lo que proponemos es que una decisión tan drástica no se tome sin la quiescencia, sino de todos, pues por lo menos de la mayoría de los madrileños. Lo que queremos, lo que pedimos es que se consulte a todos, nada más que eso. Proponemos que se les pregunte a los madrileños, porque nuestro modelo de ciudad, la que nosotros queremos, sí que tiene dos ejes que siempre vamos a defender. El primero, que Madrid sea lo que quieran los madrileños que sean. Y eso quiere decir que los políticos, o sea, nosotros, tenemos que estar a su servicio y no pretender imponerles nuestras ideas o nuestras ocurrencias. Madrid lo han hecho los madrileños a lo largo de muchos siglos, pues queremos que sean ellos los que decidan sobre un asunto tan trascendente. Y el otro eje de nuestra idea de ciudad, de nuestro modelo de ciudad, que siempre vamos a defender, es la libertad. Lo que queremos es un Madrid cada vez más libre, cada día más libre, con pocas prohibiciones en todos los aspectos. Nos da lo mismo a la hora de poner en marcha un negocio, de ampliar el que se tiene o una empresa, que a la hora de moverse por la ciudad. Por eso no nos gustan las prohibiciones o nos gustan muy poco. A veces no hay más remedio. Ya sabemos que la libertad de cada uno está limitada por los derechos de los demás, claro. Pero precisamente por eso nos parece que ofrecerles a los madrileños la oportunidad de decidir sobre este asunto, pues es una magnífica ocasión para poner en práctica el modelo de ciudad que al menos nosotros defendemos, que creíamos que también ustedes lo hacían, que sea el Madrid que decidan los madrileños. Yo creo que hay una cosa que ustedes sí que tendrían que tener en cuenta, señoras y señores concejales, es que ahora ya, con las medidas que se han tomado hasta el día de hoy, solo el 26% de los desplazamientos en la Almendra Central de Madrid se hacen en coche, frente al 40% de los desplazamientos en el centro de Berlín o al 34% de los desplazamientos en Londres. Y nosotros es que estamos convencidos de que prohibir la circulación en el distrito centro puede tener gravísimas consecuencias sobre la actividad económica, sobre la calidad de vida, sobre la movilidad de los madrileños. Y por eso, desde nuestro grupo, entendemos que una medida tan relevante y de tan graves consecuencias no se puede hacer de espaldas a los madrileños y sin preguntarles su opinión. A nosotros nos parece que la falta de diálogo, de consultar por parte del equipo de Gobierno, ya ha sido denunciada en este asunto y en otros parecidos. Lo han denunciado los taxistas, los comerciantes, los hosteleros y los vecinos. Y además, señores de Podemos o de ahora Madrid, precisamente ustedes que llegaron al Gobierno de la ciudad con el eslogan de la participación ciudadana, ¿no van a querer consultar asuntos tan importantes como este? Y en cambio abren debates sobre las cuestiones de lo más peregrino que se le pueda ocurrir. Bueno, a nosotros lo que nos parece es que cerrar el centro de Madrid es un asunto trascendental. Y por eso creemos que debe consultarse a todos los madrileños. Debatimos si tenía que consultarse solo a los vecinos del distrito centro y pensamos que no, que es una medida que puede cambiar sustancialmente el modelo de ciudad y que nos afecta a todos y por eso debe ser decidido por todos. Nada más, señora alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, quisiera, bueno, pues congratularme de que el representante del equipo de Gobierno, el presidente de la Junta Municipal de Centro, acaba de decir que no va a cerrar el tráfico en centro. Mire, a mí me gustaría, no sé si es que van a tener que resucitar la web de la verdad, pero es que aquí dice, Carmena cerrará el tráfico en centro. Y luego, en una letra un poco más pequeña, ABC, lo tiene usted el 19 de octubre. No hubiera costado nada haber explicado que lo que ustedes quieren hacer es ampliar las áreas de prioridad residencial. Pero es que tengo que decirle que hay muchos medios de comunicación y tengo que mencionar a uno, porque yo le he tenido que poner varios mensajes cuando hablan de este tema, que confunden la prioridad residencial con la peatonalización. Entonces, me ha gustado muchísimo escuchar al presidente de la Junta del Distrito Centro explicar que va a modificar la normativa de las áreas de prioridad residencial. Porque yo, que sí soy residente desde hace 40 años, no todavía en la APR, pero posiblemente en las próximas, creo que hay muchas cosas que modificar. Me hubiera gustado que en vez de decirlo aquí, y dice usted que todos los vecinos lo conocen, bueno, pues yo soy una vecina, aparte del portavoz del grupo mayoritario de este pleno y desconozco estas modificaciones que usted ha anunciado aquí. Me encantaría conocerlas, posiblemente esté de acuerdo. Por lo que me ha parecido ir en lo rápido que he escuchado o lo rápido que ha hablado el señor concejal del centro, seguramente vamos a estar de acuerdo en casi todas esas modificaciones. Porque hasta ahora, señora alcaldesa, posiblemente muchos que no viven en centro no lo saben. Pero es que hay que llamar al ayuntamiento a decir quién va a venir a verte y para qué. Y entonces, pues francamente, eso espero que la norma la pusieron los anteriores del Partido Popular. Pues tiene usted mucha razón, yo la critiqué en su momento. Y por eso me alegro mucho de que Jorge la vaya a cambiar. Quería decir que sería bueno que ustedes negaran esto, porque tranquilizaría mucho, pues posiblemente, a los hosteleros, a los comerciantes, a los taxistas y a mucha otra gente. Quería agradecer al portavoz de Ciudadanos, a Sergio Brabezo, sus palabras. Decirle, en lo que se refiere a las palabras que ha pronunciado en relación a Cataluña, que nosotros hubiéramos querido hacer hoy una declaración institucional. Así se lo he propuesto a la portavoz del Partido Socialista, que ha dicho que me contestaría y no me ha contestado. Por eso hemos acordado con la portavoz de Ciudadanos que pediremos un pleno extraordinario sobre este asunto, porque pensamos que la capital de España no puede permanecer fuera de un asunto que nos preocupa a todos los españoles. Y a la señora Causapié, por favor. No hemos hecho ninguna pregunta. Esperanza, está fuera de tiempo. No hemos de juicios de intenciones. Estás fuera de tiempo, Esperanza. Sí, llevo 29 segundos de fuera de tiempo. Ni hemos hecho preguntas ni hemos hecho juicios de intenciones. Usted ha hecho el juicio de intenciones sobre nosotros, que lo que queremos es un titular. Y que me diga usted que cerrar al tráfico el distrito centro no interesa a los madrileños es una broma, señora Causapié. Gracias, señora Causapié.